¿Quieres? No hay cual juego Ojalá se te quebre Ojalá se te quebre No hay que te quebre Te deseo mal Ahí está Pero, pero tijeras ¡Quieras nomás! El que toquí aquí ¡Ale bien! ¡Ale bien! ¡Y ya perdí! ¡Y ya perdí! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! ¡Ay! ¡Yo también! ¿Qué rollo plebe? Yo soy Carlos Parra Y bienvenidos a un nuevo video Un nuevo video plebe El día de hoy me están acompañando Mis hermanos Cristian y César Y mi novia Lilian Griego Están muy buenas ahorita Como que no lo conozcan ¡Ay cabrón! Están comiendo papitas Y yo aquí a Lilian Y ahorita antes de empezar el video Dime que te coja Lilian No te va a hacer nada Nos preparamos unas pinches ahorita Perra Te trae lleno de agua la boca De la vida no puede ni hablar Lilian Como que no quiero los días para abajo Bueno plebe El día de hoy vamos a estar haciendo El fuego del calamar veneción mexicano Con tamales lo que te da Con tamales lo que te da Aquí ya tenemos todas las cosas listas Esto es lo que vamos a ocupar Y que empiece el desmodel Que empiece el desmodel Que empiece el desmodel A ver quien es eliminado Jugador 324 eliminado Eliminado ¿Quién es quien de la salida? Yo soy la chinita ¿Quién es el chinita? ¿El viejito? ¿El marroco? No, solo Lilian ¿Y el César quién es? El César es el... ¡El árabe! ¡Es árabe! No, el César es el doctor wey El Carlos es el... Pues el chinito El chinito es el principal Porque va desde el video ahorita Sí El chinito es el que le apete el culo Bueno, el primer reto Va a ser el reto El famoso reto de la galleta De la serie El segundo reto Vamos a jugar a las sillas Las sillitas Y el tercer reto Aquí tenemos mazapanes plebes Este va a ser el tercer reto El que abre el mazapan sin quebrarlo Si pues el reto... Es como si fuera el reto de la galleta Pero versión de pincano Yo voy a ver Ya quedamos plebes El que pierda va a pagar la cena Así que... Pero deja ver la putita ¿Listo? ¿Qué es lo que? Amigos pues ya vamos a empezar a hacer las galletas Aquí... El Carlos estudió cada paso Estudió Ay, más o menos Echale la tajina Echale la tajina Echale la tajina ¿Por qué? Pero uno de estos dijeron Wow Wow Está prendido el sartén wey Se me hace que vamos a perder todos porque se le van a comer los galletas acá Vamos a ver pues Push here El lift Push here El lift Yo creo que le saldría mejor si hubiese ese Creo que en la... En la... En la receta no le echaron nada al sartén No, no le echaron nada al sartén No, vamos a ponerlo No, vamos a ponerlo Mira, nomás le echamos puro azúcar y baking sol Azúcar, flores, en muchos colores Esos fueron los leyendas Ya, 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 ya Es un chingo Estás loco, tienes que echarle toda Es un chingo wey Yo no le dije a esa comida por mucho Si, pero nomás era para un video Ahí está Vamos a ponerle así, no más Con eso No, échale más Que todo si va a hacer falta Ahí está, ya, ya, ya Y luego pues ya nomás le da vuelta aquí mientras esté Nomás le estás haciendo wey Pero primero prende la excusa wey Está prendida wey Y luego tienes que echar a la ollita nada wey Así mejor Tienes que hacer eso wey Ese es caramelo wey Caramelo, camarón Caramelo, camarón, 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 camar ¡Galleta! ¡Te está quemando esta cosa, eh! ¿Nerdad? Así estaba ya, güey. ¡Así es! Si falta más azúcar, lo voy a chamar. Es que es como van a ser cuatro galletas. Sí, güey. Es que esa va a llenar más. Oye, pero este va a estar listo y este no. Eso no sé. Te dije que nosotros le sarten por eso. ¿Se derritió esa madre, güey? Caramelo. Caramelo. Camarón, camarón, camarón. ¡Se derritió, güey! ¡La cochera! No, la gran mami, güey. ¡Mira! ¡Me dejan unas cucharas! ¡Con la gran mami! ¡Sí, sí! ¡Uy! ¡Qué perro! ¡Mira, está bien, le dejó la tempera! ¡Guasame! ¡Ya se está quemando esto! ¡Mira! ¡Todo esto es la cuchara! ¡Pero todo esto es plástico! ¿Todo esto es una cuchara? O sea, les dije yo que se estaba quemando. ¡Yo no! Bueno, ahí va quedando, please. ¿Otra vez? Ahora sin cucharas de derretida, no. Como es bastante caramelo, please, ya está listo. Es César aquí... Es el Master Chef de la familia. ¡Aquí se quiere agarrar! 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 ¡No! Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¡Guay, está agarrando color! No está agarrando colores y tal. ¡Uuuh! ¡Mira, guay! Yo no miro verde esa madre. ¡Mira, guay! ¡Mira, guay, guay! ¡Mira, guay, guay! ¡Mira, guay! ¡Ja, ja! ¡Se está echando un machín, guay! ¡Mira, guay! ¡Ya, ahora échalo a las... ¡Ay, buena quemada! ¡Mira, guay! ¡Mira, guay! ¡Me van a quemar la cosa! ¡Mira, guay! ¡Mira, guay! Ples, pues, aquí ya terminé de limpiar porque la verdad hicimos un pinche cagadero machín y se quemó el... Lo quemaste. Se quemó, bueno, pues se quemó, pues se quemó. Se quemó el caramelo, plebes, y fue un desmadre. Entonces ahorita ya está todo limpio. Vamos a volver a intentarlo. Arre, pues, vamos a empezar otra vez, plebes. ¿Cuánto momento? Ya estás haciendo... Lecherita. Ahora lo hago. Pura lecherita, mijo. Peche, pues sí, peche. Pues ya mejor, guay. Una tecnidad más táctil. Pues, aquí ya van quedando, miren. Esto ya ahora sí. Aquí va a ver si no se queda pegado, guay. Después de... De estrés. ¿Cómo se dice? De estrés. De estrés. De tres veces. Queriendo hacer estas pinches galletas coreanas. Qué chingado por la cagada. Mira, lo voy a poner el sartén como quedó. Y lean, ya te quedaste sin sartén. Sin sartén. Sin sarténes. Sin cocina, sin cucharas, sin nada. ¿Ves a la limpiar? Ya listo, plebe. Ya quedaron las galletas. Vamos a esperar a que se enfríen un poco. Para jugar el juego. Aquí ya, ya, ya nos los aventamos de, de, de... De Masterchef a la bestia pinche César. Aquí se la refó también. El único que me andaba ayudando. Esto morra no me ayudó para nada. Ya son como las cinco de la mañana y todavía no pueden hacer. Tú tampoco, wey. Este le falta, wey. Este le falta, wey. Este es, like, no le puede aprestar mucho porque estaba bien duro. Lo pongo un poquito ahí o qué? Cierro, pues. Mira nomás. Corazón son. Círculo. La estrella. Y falta... El trébol. El... Bueno, el trébol se... Te da cuenta que ese es el paraguas. El paraguas. Te da cuenta que ese paraguas ahí está. Se van cocinando otra vez porque... Como que no se aplaste muy bien, wey. Ahorita la va a aplastar poquito. Esto, estas vasijillas son como... Como tipo sartenes, así que... Si se calienta, machín de verdad. Ahorita les grabo ya que quede todo listo. ¡Listo! Por fin, wey. Antes de... De agarrar, wey. Vamos a revolverlas. Y vamos a agarrar el que sea, wey. Estos son el juego real. Estos son el juego real. ¡Eh! Si lo marcaste, era tramposo. ¡Listo! Él es el que... Él es el que... Reionó a todos el juego. Dos... Y tres... ¡Eh! Ahí está. Ya agarramos cada quien. ¿Qué le tocó? Yo primero, yo primero. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! Esto es verdad. Me va a dejar el p... ¡Hola, mi wey! ¡El corazón! ¡Ay, el corazón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro que me la quebraste! ¡No! ¡La estrella! ¡La estrella! ¡A la vez! Casi la equilibre de la estrella. Me ha quedado porque la otra parte de este. Tiene doble de este. Tiene doble de este. ¡No! ¡Ah! ¡Es el tribo! ¡Ya se muriste! ¡Ah! ¡No lo ves hacer! ¡Ah! 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 ¡Qué suerte tiene los que más a daño, wey! A ver. Yo voy a perder. ¡Ajale! ¡Ajale! ¡No! ¡Yo la estaba haciendo! ¡Ajale! ¡No sea llorón, compa! ¡No sea llorón! ¡Arfiler! ¡Ah! ¡I'm gonna lose! ¡Arra, plebe! ¡Tragame un encendor, plebe! ¡Pásame un encendor! Oye! Pero necesitamos que sacarlo de... de... del... ¿De qué? ¿De aluminio? Pero... ¡Esta está, plebe! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ey! 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 ¡Me y ya! Te voy a copiar, Elena! ¡Tamo' copiando! ¡Ey, loco! ¡No se trance, güey! ¡Eh! Porque, ¿no? Yo es que hice tranzo, no vas a rio. Adiós, 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 adiós. A ver, a ver, a ver. Yo voy a hacer la técnica. ¿Y el tiempo qué? ¿Y el tiempo qué, pues? ¡Ay! ¿Se quedó? Pues lo que tenía que hacer es trazarle. ¡Ay! ¡Ay! Se parece que va a ser lo único que me morí. ¡Ahí está! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Eso, tilín! ¡Eso, tilín! ¡Vaya, tilín! A ver cómo va a hacer esa risa. ¡Tres segundos! Lilia, ¿cómo crees que tuviste tres segundos y perdí? ¡No más! ¡Vamos a seguir allá a la caguera! ¡Ya perdí esta! ¡Ya perdí esta! ¡Ya perdí esta! ¡Ya! ¡A ver, Christian! Lo bueno es que no voy a apagar la cena sola sola. ¡No, pues ya perdí esta! ¡Miche y miche! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¡Oy! ¡Ah! No se el mamón y esto que wey Me cague la neta, me se que lo hayan quebrado Yo y Cristian ganamos este round Asi que No se la va a asusar No se la va a asusar No se la va a asusar Bueno plebes Vamos a jugar Chin shampoo Chin shampoo Chin shampoo Como se juega Cristian Vamos a hacer esto plebes El que saque Es hacia arriba o hacia abajo Chin shampoo Vamos a hacer 4 Entonces los 3 que saquen igual Esos se quedan en el Bueno se quedan en el juego compitiendo Pero el que saque diferente se salva Y gana en cuanto ya gano pues Van a quedar 3 El que saque diferente de los 3 del chin shampoo Pues ya se salva Y los ultimos 2 que queden El que pierde Pues es el perdedor Al que queda de lo ultimo Pierde pues porque es el que va perdiendo 1,2,3 Chin shampoo La queda, la queda, la queda La queda, la queda La queda, la queda Chin shampoo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ahora los ultimos 2 pues van Pedro a pelotijeras A las 3, a las 3 A las 3 Pierdo, los dos tijeras 1, 2, 3 1, 2, 3 Hoy son 3, el que gane 3 de... Pierdo, los tijeras Pierdo, los tijeras 1, 1, 3, 1, 2 Pierdo, los dos tijeras Pierdo, los dos tijeras Pierdo, los dos tijeras Pierdo, los dos tijeras Nada mas Ahorita gane Seguimos Seguimos con el siguiente juego PLEES Aquí ya tenemos listo para jugar Las ciguitas Lo que vamos a hacer es que El que quede lo ultimo Se salva Y ya los que perdieron pues Acumulan Un punto Un punto menos O sea pierden pues Listo eh Encontramos la cancion PLEES ¿Ya empezaron? Look Yo quedé sentado Air Si esa una fuerza Aquí se puede matar Air Aquí puedes matar El que se quede con el banco El que se quede con el banco El que se quede parece un perro pegado se va a caer ya 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 yo me sentí primero que lo pongan ahí que lo pongan ahí se sentaron un chingo de veces si se sienten se van a salir yo a ver si se sienten que marco el arbitro va a ir a checar al guardar que para mí la cara y a y a y a a executed Te lo pintaba en la pared, me pegó. Así quedó bien. La neta, el César es el pinche chinito de la serie. El César es un tramposo, elimínalo. O sea, iría a usar tus armas. ¡Vaya! ¡Ellé, éllé! ¡Ellé, éllé! ¡Ellé, éllé! Tienes la mano. ¡Ellé, éllé! ¡Ellé, éllé! ¡El Pablo Aguilar! ¡Ellé, éllé! ¡Mírame! ¡Ellé, éllé! ¡Ellé! ¡Ellé! ¡Es un show! ¡Ellé, el Pablo es la música, güey! ¡No! ¡Ellé, por pedazo, güey! ¡Ellé, no necesitan escucharte, güey! Ya el ganador de este round es el pinche chinito de la serie. ¡Animo! ¡Eres el traidor de la serie! ¡Pinche traidor de la serie! ¡Nunca voy a confiar en ti! Ya son las 1 de la mañana, play. Ya, ya, ya. Este es el último juego, la neta, la verdad. Si quieren otra parte, comenten. Pues básicamente, play, lo mismo que la galleta. Pues es abrir el mazapán sin que se quiebre. Es como la versión mexicana de la galleta. A la 1, a la 2, a la 3. Ya perdí. Me acabo de cortar las uñas, play, se pasaron de lanza, la neta. Ey, la alegría no se vale porque ella trae uñas postizas, wey. ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! Ya gané, play. ¡Ya gané! Ey, espérase, espérase. Ey, loco, no se... Vamos a entrar un poquito. Pues, o sea, aunque lo hagas, el último que lo hizo. No, no, no. Es el que lo des. No. No, quita esto. No, ya te maté. No, bueno. Uy, casi se te hizo rata. Perdiste porque fuiste el último. Hay que hacer otra ronda. ¿Fuiste el último? Fuiste el último. Está loco y nunca... Ok, a uno con timer. Una. Una. Dos. Mientese a uno. Vale. Tres. Y ya perdí. Y ya perdí. Mira, ya gané. Ya gané. Ya gané. Ya gané. Ya gané. Ya gané. Ay, yo tomé. No gané. Uy, ¿Cuántos puntos llevas? ¿Dos puntos? Menos uno. No, llevas dos. Pero yo te hice a la silla también. Mamá. La verdad es que solamente menos dos. ¿Y tú? Menos tres. ¡Sí! ¡Ya me tocó pagarme! ¡Ah! ¡Ya perdí nada! ¡Qué perdí nada! El anfitrión del video ya le estaba. ¿Cuánto llevo yo? Menos dos por el de la galleta. Y el de la silla. Y el de la silla. ¿Y el de la silla? Uy, gané estos. Yo traigo menos dos, güey, menos dos, menos dos y menos tres. Ah, te apagas tú, tío. Me toca apagar a mí la p***. Eso. Eso, tili. Eso, tili. Llega, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Quisimos hacer algo diferente para ustedes. Comenten en el video qué otros juegos podemos hacer para otra segunda parte. O sea, algo que ustedes quieren que nosotros juguemos. Y, pues, para grabarlo y ponerlo otra vez en mi canal. Yo creo que les diga lo que... Yo creo que les diga lo que... Si miran algo de juego en el canal del Carlos es porque fue idea de ellos. Pero si luego llega a subir algo, no lo miren porque bien copionan y quieren copiar al Carlos. Fue mi idea. Fue mi idea y el Carlos me la copió. Bueno. Dejé que le pusieran su canal y voy a hacer otros juegos más chidos. ¡Eh, Inca! ¡Eh, Inca! ¡Eh, Inca! Espérate. Primero, vayan y se suscriben a mi canal de YouTube. No, no. ¡Séas al parra! Ya vamos a empezar a subirlo. ¡Listo, bien! Sí, sí, es cierto. Tengo todos los vlogs ahí para que lo vayan a ver. Pues ya me voy por la pinche cena. ¡Suscríbete! ¡Adiós, amigos, bebes! ¡Vayan a descubrir mi canal, bebes! ¿Tú no tienes canal? El tóxico de llamas. No se les olvide dejar su like, su comentario, suscribirse y activar sus notificaciones. Nos vemos a la próxima. Bye.